Hola amigos, miren, aquí venimos a tomarnos unas bobas muy deliciosas, es como un man smoothie, a mí me encantó la de coco. Y también a la vez, este, quiero mostrarles algo muy bonito, una cabaña, ¿verdad?, en la cual pasamos este, este día, llegamos ya casi en la noche, después de que terminé la blueberry, entonces tuvimos la oportunidad de ir aquí con mi hija y su esposo. Son unas cabañas muy pequeñas, pero se puede disfrutar de verdad, estuvimos aquí mi esposo y yo, y, este, ellos tuvieron otra similar también, miren ustedes, que, que bonita, ¿verdad?, y aquí descansamos, fuimos a cenar y pasamos la noche, y otro día, ¿verdad?, ya venimos aquí a este lugar, ¿verdad?, nos queda como a cinco minutos donde están estas bonitas, este, cascadas, las famosas Silver Falls, y aquí va haciendo el recorrido, ¿verdad?, son como cinco minutos para llegar ahí, y aquí está ya el lugar donde es, es el adoquín, donde vamos a empezar a recorrer como ocho millas, para lograr hacer un, un crucero como de, de, ah, en un círculo que se hace, ¿verdad?, y, este, uno va apreciando las cascadas, porque tú vas, este, por el lado de adentro y vas viéndolas, este, es muy bonito, de verdad, que se disfruta bastante la caída de agua, o escuchar los ruidos sonoros del agua al estar cayendo abajo, a la vez también se oyen aves, este, oyen las personas, ¿verdad?, que van disfrutando el paisaje, los niños, y es algo muy, mucho, muy hermoso, este, de verdad, este, nosotros estuvimos recorriéndolo, este, así durante ocho millas, y, pues, este, quiero comentarles que nos faltaron dos, porque estaban extremadamente muy, muy difíciles para llegar a ellas, y ya no quisimos continuar, pero, aquí, este, ya vamos, este, esta, fuera, este, de las, de las primeras que recorrimos, eran las del sur, y luego fuimos pasando por la del norte, hasta llegar otra vez al lugar de donde comenzamos, de un principio, y vean ustedes qué bonita seré esas caídas de agua, de verdad, muy, muy preciosas, de verdad, que, como les iba diciendo nuevamente, y seré precioso, pero todo cuando miras hacia enfrente y miras esa luz, de verdad, el cielo y todo, el sol es una gran belleza, de verdad, es algo, este, que no puedo explicarles, no les puedo comentar, y, bien, pues, aquí ya estamos casi terminando el final, este, les agradezco mucho la oportunidad que me vieron, y mostrarles este lugar hermoso, este, gracias, y, que sé que tengan un lindo feliz de semana, que lo visiten en familia, a, miren, ahí está mi vierno, que, como hay, está jugando también, brevemente, miren, ahí, ya llegamos, aquí estamos, fuera de las cabañas, y jugamos este juego, no sé cuáles eran los, las bases, pero lo hicimos, gracias, y hasta pronto, amigos. Que lo disfruten el fin de semana.